El niño tranquilo, tienen que entender situaciones. Cuando comienza la adolescencia, imagínense si cuando niño tiene una capacidad de razonamiento, de respuesta bien madura, que el adolescente o el preadolescente entienda que se deben establecer unas normas, es a través de la negociación. Ahí estoy plenamente convencido. Yo le he comentado a una persona que las estrategias que usaron nuestros padres, nuestros maestros y docentes con nosotros, ya no funciona. Él decía que estaba en desacuerdo porque hay que poner límites. Bueno.